Fletcher también, perfecto, bueno Fletcher me comunicas y vamos continuando Estamos en 15 segundos aquí del tercer baneo por parte del equipo de Liguna 10 segundos para que pueda decidirse y el baneo es de la guanguan Ayer una excelente presentación por parte del tirador del equipo de Imperio eSports También alcanzando a banear la Winnever Arlo Y me imagino yo que el baneo que sigue es el de Nolan ahí saludando también Marquinhos Saludando Fetching también a toda la fanaticada haciendo un excelente trabajo el día de ayer Quiere como tal tener ahí la decisión y efectivamente hace la tarea me gusta Me gusta que también somos juiciosos baneando lo más peligroso en la tierra del Amanecercast Excelente, excelente esos baneos definitivamente vieron la partida los chicos de Imperio Y deciden el baneo de Nolan clave, clave, clave también la Winnever Y ahí está el pick de Matilda Oh, porque queda libre la Novaria ahora Que Fetching es supremamente clave con este pick Y que ayer Lilgun le fue muy bien con el héroe Así que creo que será una alternativa genial a favor del equipo de Imperio Vamos a ver si lo llevan O si de pronto aseguran otro tipo de draft Igualmente hay otros picks libres Ahí está, Bruno se lo lleva a Jur en sus manos Importantísimo este pick para empezar a meter mucho daño explosivo desde el principio del juego La verdad que es un pick que actualmente no tiene desperdicio Está genial y Marquinhos que sorprende con una Edith Que ya la vimos el día de ayer Pero que definitivamente puede llegar a molestar bastante en situaciones de peligro Es un héroe que te aguanta, que te da iniciación Que tiene muchos recursos y en buenas manos es bastante buena La Joy también la logra piquear el equipo de Lilgun Ojo con este héroe También es buenísimo en el tema del focus En el tema del daño Puede la Joy precisamente ir directamente sobre Bruno En situaciones complicadas Aquí es donde tanto Marquinhos como Steve Dependiendo de donde vaya esa Edith a colocarse Tienen que tener mucho cuidado Poder cancelar la segunda habilidad de Joy Va a ser un elemento muy importante Para que Bruno pueda tener toda la comodidad de crecimiento Joy tiene que buscar capitalizar y tiene que buscar derribar a Brody Un héroe que sabemos que también si llega a tener un poco de ventaja en oro Las marcas avisales comienzan a cobrar bastante caro la factura Aquí vemos que la selección de Bebex es bastante interesante También para poder cancelar parte de las emisiones que puede llegar a ser Edith Es importante Un Brody con segunda habilidad nos va a dar hasta para llevar Por otro lado señores Fishing estará dando la tercera selección Antes de pasar a la segunda parte de los baneos Vemos que hay baneos bastante interesantes El viejo hace la tarea baneando directamente Y oh my god Lo lamento a mis estimados pero me emociono ¡Me emociono! James Unshin en manos de Aurora Entiendo que no es victoria al 100% Pero Ed, que mejor que jugar con un héroe que te deje cómodo Bastante cómodo Les diría yo Yo pensé que iban a seleccionar lo que es Alcufra Que me imagino que Lil Goon va a banearlo en estas dos oportunidades Porque un buen counter o de pronto un detenimiento Como alguien que te puede parar firmemente tanto a la Matilda, a la Joy, al Brody Incluso cuando te tira la segunda habilidad es un buen Kufra Pero me sorprende también Pero de buena manera que todavía se tome la decisión De que se lleve un Jisunshin en el área de la jungla Buen daño explosivo, movilidad, inmunidad También para poder hacer sus jugadas más pertinentes en el campo de batalla Viene el equipo de Imperio con toda la actitud Baneando a Jisun, baneando a la Lilia También en la línea central Todavía no se determina la línea de mida para ninguno de los dos equipos Pero finalmente es el quinto baneo para el equipo de Imperio Que ahora buscará, me imagino yo, eso Anular puede ser una Novaria que todavía está disponible Tal vez que no hemos visto por ahí El día de ayer no vi la verdad farsas Tampoco a Ibs Que puede aplicar algo más de ralentización Pero en esta ocasión quedan oportunidades O por decirlo así, opciones pocas Ya teniendo también el baneo de prácticamente la Lila Que ha tomado una fuerza bastante, bastante importante en la línea central Baneando a Kufra, bueno Pensé que le iba a banear el equipo de Ligun Pero finalmente es el equipo de Imperio Quien lo realiza Cabita, baneada Y últimos Dos picks para cada uno de los equipos cast Perfecta, perfecta la composición para Imperio Con un héroe importante Tenemos ahora Faramis Faramis Este pick es importante ¿Por qué muchachos? Porque recuerden que Faramis con su ulti Le da ese modo zombie a todo su equipo Y en varias circunstancias pueden aprovechar Para salvar, ¿no? Para salvar a sus compañeros en manos de Feishin ¿Por qué? Porque tenemos picks que pueden hacer buen focus como la Joy Ojo que esa Joy no vaya a estar constantemente baiteándole la ulti a Feishin Recordemos que Joy tiene la ulti supremamente rápido Ahorita tiene muy poquito cede la Joy Es un pick excelente para esto Pero obviamente al menos Al menos no tiene el counter principal Que sería la Lilia Que puede estarle también baiteando la ulti rápidamente Ahí están Últimos picks para el equipo de Ligun Con Masha Y también la Hilda Masha línea de experiencia Hilda en la jungla ¿Por qué? Hilda en la jungla Claramente para molestar constantemente Para molestar constantemente al Jishun Shin No lo van a dejar hacer nada Lo van a mantener molestando Y Steve se ríe Porque considera que tal vez Tiene algún pick entre manos en su cabeza Que le puede servir contra esa Hilda Que le puede regular ¿Natalia? Completamente eso ¿Será? ¿Será? ¿Te imaginas? Para los que no sepan Yo creo que podría ser Steve es May y Natalia Steve es May y Natalia, mi rey Yo lo enseñé ¿Tú le enseñaste? Sí, yo le enseñé Con razón que está mal No me enteré Ah, no, bueno No, vale ¿Eso es a tus amigos? ¿Empiezan a tronar los fierros? Ah, Edith y Romer Ajá ¿Quieres que empiecen a tronar los fierros o qué? Digo, digo, digo Porque yo sé unas de un tal Clint de Colombia Ah, no No, no, yo Esa sí me la sé, eh No quieren empezar a tender la ropa tan temprano Esos top colombias que salen en los cheetos No, par Salen en los cheetos Tal cual, parce Tal cual, eh Así que Ojito Mis estimados Ya están las cartas en la mesa Estamos viendo hoy prácticamente La selección de héroes que tienen Interesante Un Steve como Romer Me gusta bastante Para las personas que infravaloran a este héroe Es uno de los héroes con mayor control Dentro del campo de batalla Primera, segunda habilidad Un derribo aéreo Una conexión bastante interesante Con regeneración de vida DPS Y aparte La combinación de parpadeo Más habilidades Lo hacen peligroso ¿Pero qué les digo yo? ¡Bienvenidos! ¡Excelente noche, mis estimados! Segundo día de Wildcard En donde se empezará A definir A los equipos que pasan a la recta final Para poder buscar El pase Al mundial Y con nosotros Para poder abrir La mesa de degustación El parcero Caster Grande Creador de contenido De Daniel El Travieso Muchas gracias por esa linda presentación Mi estimado Flech Era un placer que amortal Compartir el micrófono contigo Con mi papucho También Cas Que estamos aquí Con todas las ganas Y el corazón Degustando La segunda partida De Imperio Y es por representante De Latan En la Wilcá Y esto en la tierra Del amanecer Color rojo para el equipo De Imperio Azul para el equipo Del Ilgun de Mongul Y esto acaba de arrancar Y dice De la siguiente manera Línea de oro Muy buen pvp Early para Jury Con el Bruno Early también Para el Brody Con las marcas avisales Se convierte en pelea Ya el campo de batalla Lo que es el jungla Del equipo De lo que es Imperio Muy tocado por aquí También Itan Empieza la invasión Shaura Tiene que salir también corriendo Se van bastante golpeados Pero finalmente Se lleva El Blue Lo que es directamente No se lo roba Direct Muy bien El equipo del Iguno Ojo que se mete en problema Itan Tiene que intentar tirar Sprint Por poco también se moría Y entregaba la primera Baja Muy buena invasión Saben que es un tirador Sabemos también La debilidad que tiene El Erling De los tiradores En la jungla Y es de ley De ley obligatorio Que se pueda robar Rápidamente En los primeros minutos De la partida Uno Con treinta segundos Que ya va avanzando El reloj poco a poco Y por ahora Tráser Torna Ojo con la entrada Por parte de Bebex Muy tocado Yur Bajo Torre Y para la casa Entrando Shaura ¿A dónde? Llevándose la kill El equipo de Liguna Uno a cero El marcador Y a ver Si puede sacar Al menos un descuento En la línea superior Aurora Que aún Todavía no tiene la última Que les puede dar Algo de facilidad En las rotaciones Al equipo de Imperio También le puede dar Bastante visión Para informarse De cómo puede estar La situación Para la primera tortuga En donde Feijin Empieza a golpear Y Tan que queda Un poco pokeado Ya va a dar visión Marquinhos Que se acerca También a ayudar A Aurora Que ya tiene nivel 4 Cuidado con esta situación La Masha Que puede ser muy arriesgada Marquinhos Que le da muy buena cobertura Puede ser un 2 contra 3 Aurora Que va a quedar tocadísimo Se lo van a llevar Forbit Con el daño Por Dios Lo que pega La Matilda Impresionante El daño Para el equipo De Lil Gun Que inicia De una manera espectacular Primera partida De la noche Y el nerviosismo Que no le pega Que no se siente En Lil Gun Por la parte de Imperio Se siente complicada La partida Aquí tenemos La retribución perfecta Para llevarse la tortuga Lil Gun Que quiere al menos Otra kill Feijin Que se puede morir Dios mío El daño Por Dios santo El daño En manos Del equipo De Lil Gun Partida tremenda Del equipo De Mongolia Y Tan que va a morir Viene parte de Marquinhos Haciendo la rotación 3 a 1 El marcador Primera kill Para el equipo de Imperio 3 a 1 Si señores Fletcher 3 minutos de partida Y esto está Muy interesante Muy emocionante Y como siempre Dándonos el mejor nivel De competitivo Aquí Con todos ustedes El castellito también De Fletcher Con Marquinhos Vámonos con todo Por ahí estábamos viendo Una kill Que se ejecuta De manera espectacular Bebex Parpadea Bien jugado Steve con una ultimate Para poder hacer la limpieza Forbit Ya viene Ethan Va a meter todo Toda la carne al asador La persecución va directamente Sobre Steve Entra debajo de la torre Sin respeto Reventando directamente A Bruno La desplegada Bruno alcanza A rescatar Bien jugado Por parte de Jürgen Los balonazos por ahí Hacen efecto Y terminan Llevándose A Forbit También Al baile 3 minutos con 39 Espero que estemos Sincronizados Y ahí estamos viendo Como prácticamente Viene el contraataque Por parte de Imperio Si bien Me gusta mucho Team Lilgul Como está Se viene con todo Ojito con Bebex Derribo aéreo No conecta Steve Un poquito más a la izquierda Te presto por ahí El metro Se viene la persecución Directamente de Aurora Ethan Que está molestando demasiado Una de las características Principales de Hilda Es el poder Mantenerse en constante Choque con lo que es El rival Mientras se regenera Justo en los arbustos Steve que sabe Que debe de buscar Al enemigo Antes de que Aurora Pueda meterse problemas Ojito con Forbit No tiene problema Ethan desgastando Derribo aéreo Conecta Entra Aurora La Ultimate de Steve Es contundente Pero le están desgastando Demasiado La Ultimate de Fishing Perfecto Lo rescata Estamos teniendo Un ligero delay Algo reconectando Pero que está pasando Ahí está la Sí Señores Desactiva los hacks Desactiva los hacks Porque ahí estábamos Viendo Marquillo Que se lo hace EZ se va a llevar a Aurora El equipo de Imperio Tiene problemas Pero viene Marquillo 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 Se viene con todo Se está desgastando Marquillo Va a llevar triple kill Y con esto Levanta al equipo de Imperio Sobre Team Lillgun Lindo, lindo Es lo bonito El equipo de Imperio También poniendo Muy buena actitud En el campo de batalla Se ve que también Demuestra Cuando alcanza El equipo de Team Lillgun Queriendo demostrar Y generar algo de presión Responde al equipo de Imperio Que también tiene daño Ojo El early game Creo yo que era El momento O el trago amargo Que tenía que pasar El equipo de Imperio Porque no tenía tanto Ahora A medida del mid y led game Va a ser mucho más fuerte El equipo de Latinoamérica Sabiendo que tiene Dos tiradores en sus manos Ojo que Jur ha recibido Ganqueos Pero no se ha ido Si no lo ha podido Sacar una kill Ha podido llevarse Como tal Buena limpieza De los esbirros Y Aurora También aprovechando Perdiendo algún Robo en el blue Del primero Que le alcanzaron a robar El equipo de Team Lillgun Se está intentando Emparejar En el ámbito del farmeo Llevándose la limpieza De la línea central Fetching Que es un support Como tal Más que todo De utilidad Con la última Para dar cobertura En área No necesita tanto Farmeo Si es que Se alcanza a comparar Con lo que es Aurora Que necesita farmear Bastante bien Pero en esta ocasión Le cede algunas líneas Para que esté En igualdad de condiciones Contra el jungla Del equipo enemigo Me gusta como juega El equipo de Imperio Me gusta como se mueve Y medalla de oro También para Marquinhos Las rotaciones Que le está haciendo También a sus compañeros Ojo bajo Torres Se sobreexciende Puede entrar Llevándose la kill Aurora Puede hacer otra baja Más tiene que intentar Salir corriendo El rescate Tira sprint A menita No se quiere tampoco Arriesgar demasiado Se acerca a Fetching Reparte castigo Y esto es lo que les digo Siempre responde El equipo de Imperio Y cuando alcanza A tener oportunidad Lil Goon Para llevarse una kill Siempre está presente Imperio para darle También con todo Al equipo enemigo Cast Situación complicada Ahora se mete Con toda forma De Steve Que va a quedar Puqueadísimo Tiene que tirar el parpadeo Para escapar Se mete con todo El equipo Si señores De Lil Goon Para llevarse la kill De Aurora También se llevan A Steve El daño Que empieza a golpear También sobre el equipo De Imperio 9 a 7 El marcador La rotación Que venía de parte De la matcha En la línea superior Que puchaba muy bien Marquino Pero la perea Que está por aquí En la línea inferior Está haciendo Todita 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 A favor de Lil Goon Que se lleva La torre De Midlane También Desconcentración Del equipo De Imperio Y ahora Es Lil Goon El que tiene La ventaja 2.200 De oro De ventaja Una pequeña Sobre exposición Un paso en falso Y ahora El que se lleva El que se está llevando Esta primera partida Es el equipo De Lil Goon Tiene que Reconcentrarse Reposicionarse El equipo De Imperio E intentar Tener más cuidado Porque al fin y al cabo Creo que tenemos Muy buenos Picks de late game A favor del equipo De Imperio El Jason Sin Va a pegar muchísimo El Bruno También lo va a hacer Inclusive Faramis Tiene mucho protagonismo Igualmente en late game Así que deben Tranquilizarse un poco Fletcher Tienen que mantener La calma Y tener mucho temple El late game Va a ser un punto Para poder reinar Y para poder hacer Un buen comeback De momento estamos viendo Como cada uno de ellos Está tratando De mantener la calma Una rotación muy extensa Por parte del equipo De Imperio Sobre la zona de bot Tortuga bien Capitalizada Por parte del equipo De Team Lil Goon Estamos viendo Que el equipo De Imperio Busca romper Esa presión Que está generando El equipo De Team Lil Goon Quienes de momento Se me hace Que están teniendo Una buena Sincronización Una buena rotación En el campo de batalla Y son bastante precisos A la hora de cazar Algún elemento Del mismo Se vienen con todo Steve activa Lo que es la máscara Ya sabe Ethan Ethan da el pitazo Ahí menciona Que viene ya Toda la recua Para poder empezar A tirar cinturonazos Y rocazos Empieza a replegarse El equipo de Team Lil Goon No tiene nada que hacer Se va a sobreextender Ethan Quiere arrastrar ¿A dónde dijo el Conde? Le meten Le dan hasta para llevar Sale Sin problema alguno Bien jugado por parte de Forby Tratando de rescatar Directamente a Hilda Se van a llevar a Steve Sobre extensión Bien jugado ¡Márdena me sobra! ¡Dios! Este chamaco Ethan tiene problemas Se sobreextiende Bien jugado por parte de Jür Se llevan a Aurora Pero viene Marquillo Marquillo que la puede hacer Marquillo que la puede reventar Ojito que le meten Un estetiquito ¿Qué pasó? Me sacó el Brody Ese se va a llevar a Jür Y ahora se lleva a Marquillo Esto es Wipeout Limpieza en la zona Del campo de batalla El equipo de Lil Goon Destroza totalmente Imperio Imperio Está en problemas Están empezando a ser demasiado Compactados Contra su misma zona de juego Es una batalla Campal aquí En la línea superior Las TFs Ojo Está cayendo en el juego El equipo de Imperio De Lil Goon Sabe que cuando alcanza A hacer la fricción Los dos que alcanzan A recibir el bastante daño Es Masha e Hilda Se ponen de frontlane Y no puede jugar A quien tiene más daño No puede por ahora Es nivel 11 Aurora Es todavía nivel 10 Todavía Jür Quiere decir que esto Tiene que seguir farmeando No pueden caer En la provocación Que está proponiendo El equipo de Lil Goon Donde inclusive Bajo torre Puede ser más fuerte El tanqueo De los torretazos Por parte de la Masha Incluso la Hilda Con bastante daño Y la salida Con la Matilda Le proporciona Este tipo de situaciones Shaura Claro también Que es una Joy Te puede entrar Con bastante daño Entrar y salir Sin problema alguno Necesita seguir Farmeando No caer en provocaciones Y ceder Si hay necesidad De entregar Posiblemente Alguna kill Inclusive Perdón Una torre más bien Inclusive El objetivo No pelear Lo que es el Lord Por ahora Sino poderlo defender Y llenarte Los bolsillos más de oro Creo que es importantísimo Que ahora el equipo de Imperio Se calme las aguas Porque necesita Que sus dos tiradores Estén bastante Bastante Fedeados Para la siguiente TF que viene Cas Claramente Ahí está La tortuga Otra vez asegurada Para Lilgun Diferencia de oro Bastante amplia Pero remontable Remontable Lo más preocupante Es lo que estaba mencionando Dedy Es la diferencia Tal vez de nivel Entre Aurora y la Joy Ya tiene nivel 15 Shaura Hasta Aurora va por el nivel 12 Marquinho que tiene nivel 11 Y por el otro lado Va a ser nivel 12 Esa diferencia de experiencia Y obviamente también en oro Va a ser fundamental Que el equipo de Imperio Se tranquilice Para que poco a poco La vaya intentando regular Viene por aquí Molestando bastante bien Ethan Quiere meterse Shaura Alcanza a llevarse muy bien Con la retribución La Joy Ese buffo El Lord que viene Por la línea superior Lord que va a ser clave Para intentar Tumbar alguna torre Algún inhibidor Está pendiente Aurora de intentar Llevarse Sí señores El buff Cuidado con esta situación Marquinho que queda Bastante pokeado Tiene que salir de ahí Lo que está pegando La Joy Por Dios santísimo Lo que pega 7-1-4 Al marcador para Shaura Tiene que aguantar El equipo de Imperio Se acerca el Lord Por la línea superior Ahí está Isin Intentando entrar Con la Masha En cualquier momento Va a ser la iniciación El equipo de Lilgo Que quiere ir por la torre Quiere ir por las edificaciones Steve que está atento Para poder iniciar Se mete con toda Forbid Retrocede el equipo de Lilgo No se quiere meter Mucho Forbid Que va a caer Perfecto de manos De Fenshin El daño por favor También de Fenshin Ulti para poder salvar A sus compañeros Se mete con toda Marquinho Que se lleva al shot Por favor Dos kills a favor Dos kills a favor Del equipo de Imperio Y puede ser la tercera Papá Sí señora Aquí está Perú Aquí está Argentina Latinoamérica Que también hace su aparición En la World Card 16-11 El marcador Fletcher Y esto se pone muy interesante Se pone caliente La zona mis estimados Una buena manera Por parte de Imperio De mantener el temple Y de poder contrarrestar El ataque que estaba generando El equipo de Team Lilgo Se viene Debex Va a buscar ahí Quitarle Jure comienza a pegar demasiado Y lo estamos viendo Estamos viendo Como prácticamente Comienza a pegar Desde la parte de atrás Y a desinstalar Sistemas operativos Los malos recuerdos Que dejó tu exnovio Exnovio Ahí se van a ir Con tremendo balonazo Aurora en la zona de top Está empezando a meter Bastante daño Y esto le complica Totalmente el posicionamiento A Lilgo Un error por parte de Forbit Le permite al equipo de Imperio Poder contrarrestar el ataque Y no pierden inhibidores A pesar de que era un lore Que posiblemente Les iba a abrir ya Las puertas del paraíso Al equipo de Lilgo No es así Se equivocan Se sobreextienden Y le regalan la oportunidad De Imperio De poder respirar Vemos ahí Que Shaora está tratando De quitarle todo el crecimiento A Jin Sun Shin De momento Aurora No tiene ningún problema Ya tiene un Blue Ya tiene un Red Y ahora Tiene que esperar Al resto del equipo Estamos a 25 segundos De poder pelear Lo que es el siguiente El lore un lore mejorado Que podría ya Hablar bastante Ojito con Ethan Ya lo encontraron Encontraron prácticamente La guarida de todas las cucarachas Que estaban ocultas Ahí en el monte En el pasto Vemos a Steve Aurora Marquinhos Reposicionan Bien jugado Feshim Trataba de escupirles Ahí en la Magical Pero no hace ningún efecto En la zona de Top Lane Vemos el contraataque Por parte de Aisin Para poder desestabilizar El posicionamiento Que está teniendo El equipo de Imperio Viene el lore Ruge Se presenta Rápidamente por ahí Shaora Comienza a bailar La sequita al lore No sé si vaya a querer El Imperio pelear Hasta poder obtener La ventaja Esto podría ser peligroso Estamos viendo que Masha está haciendo Demasiado push En la zona central Y esto no le conviene Al equipo de Imperio Posiblemente están vendiendo El lore para poder tener Un mejor posicionamiento Y reestructurar En modo de defensa Vemos que Shaora se mete Aurora en la parte de atrás Steve sobreextendiendo Steve dando visión Se viene Bien jugado por parte de Fishing Marquinhos Está en problemas Marquinhos está en problemas Tiene que parpadear Tiene que alejar al enemigo Se mete una última Lo que brinca Empieza a castigar Directamente a Marquinhos Y es el lore Que hay en manos De Bebex Hay que empezar a replegarse Imperio De momento Tuvo una oportunidad De poder desequilibrar Y no lo logran Acertar Dios mío Casi le desinstala Como tal El celular Y le desconecta Como tal El wifi Al celular de Shaora Muy buen castigo Creo que el suso No solamente se lo llevan ellos Sino también Como tal Sus compañeros Que pensaron Que iban a ser Tres contra uno Pero por poco También se llevaban El jungla Del equipo de Team Lingun Está aguantando Bastante bien El equipo de Imperio Creo que también Nos alcanzó a escuchar Están farmeando Bastante bien Llega ya ahora Lo que es a nivel 15 Aurora Llega a nivel 14 También por parte de Yur Que son quienes tienen El oro del equipo de Imperio Y eso es supremamente importante Los daños están Bien farmeados No importa Tal vez que Posiblemente Steve sea a nivel 12 O Fesshin sea a nivel 12 Ya como le explicaba ahorita Son euros más que todo De utilidad Y el daño Es importante Que tenga bastante farme Y bastante nivel Tira la ulti Directamente Yishun Shin Ahí está Aurora Dando algo más de cobertura Entra también lo que es el lore Con 20 mil de vida Un poco menos Ya empieza también a drenarle Bastante castigo Por lo pronto No sabe cómo entrar Llega ya no alcanza a priorizar No sincroniza las líneas Y este lore es fácil Defender Lo hace muy bien El equipo de Imperio Que tiene también las ganas Y el corazón Para seguir peleando Esta partida Intentar al menos Llevarse la primera victoria Quiere también conseguir Quiere también conseguir Algo más de distanciamiento Sobrecarga la línea Superones Por aquí también Chauro Generando también Bastante castigo La cobertura de Fesshin Es bastante buena Viene también Repartiendo bastante castigo Qué buena entrada También de Marquillo El derribo de Stiver Más el daño de Aurora Por la casa Se llama también Más ya Puntocado Bebex El daño de Giorgio Pien de naturaleza Los dos El 6 Para la casa Para la casa El equipo de Imperio Puntocado Chauro En el arbusto Se van a llevar a los 3 Con quien Está muerto 3-1 Ta-ta-ta-ta La quita la inmortalidad 3-1 Para la casa Sí señores Imperio hace Guaypad Imperio y Sports Alcanza a llevarse A todo el equipo De Mongolia Y asegura la defensa Y no solo eso El crecimiento En farmeo Las finalizaciones Alcanzan a ser hermosas Y el oro crece Para el equipo De Latinoamérica Cast Excelente Excelente Imperio Aprovechando que todavía El equipo de Lilgo No tiene la confianza Para finalizar la partida Es como que no tienen Esa comunicación Perfecta Para poder Dar ese estocada final Al nexo Del equipo de Imperio Y lo aprovecha Perfecto Aprovecha cada error Cada posicionamiento Lo mencionaba En este momento Aurora y Jur Están pegando Un daño tremendo Pero el protagonista De esta partida Está siendo Marquino Con ese Dayrod Que siempre lo conocimos Su 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 pick de firma Es definitivamente El Dayrod Muy buen jugador Marquino Aquí metiendo presión Ahora por la línea superior Ojo porque viene el Lord Va a ser clave Este Lord Ahora si estamos En igualdad de condiciones Tenemos a los dos equipos Con 55 mil de oro Aproximadamente En donde ya Van a empezar a tener Casi que full build Y aquí Es donde se va a poner Tremenda la cosa Porque ese Jisunzin Y ese Bruno Están dando Un daño brutal El equipo de imperio Que hace un excelente Excelente por aquí Campeito Para hacer Una emboscada Sobre Sid Ahí está la emboscada Si señores Van a agarrar a la marcha Las capes En manos de 4 bid Bien de parte de la marcha Bien consistente También el equipo de imperio Tira con Sila Steve Para darle La invisibilidad Y también el recorrido rápido De parte del equipo de imperio Que va a comenzar rápidamente Lord Lord que no es evolucionado Pero es mejorado Se lo van a hacer Se lo van a hacer En un momentico Aurora que lo va a asegurar Perfecto Si señores Viene la pelea Ahora Se lo pueden llevar Se lo van a ir a kill Se lo van a shaura Se pueden llevar Al equipo de Lille Que bueno Aquí está imperio Papá Dios mío El daño que están pegando Se llevan a 2 Puede ser el tercero Si señores Aquí está la doble kill Dios mío Que masacre Sí señor Terremoto en la tierra Del amanecer Latinoamérica En la casa Latinoamérica Malasia Dios mío Señor Esta wildcard Que la domina También el equipo De Perú y de Argentina Y puede ser todo anexo Si señores Va a ser todo anexo Todo anexo Todo anexo Y no es GG Para el equipo De Imperio Esports Que pone el 1 a 0 En el marcador Fletcher Que nivel Que juego Que temple Imperio In the house Marquino No 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 San Marquino Ve viejo Besa a ese hijo tuyo Marquino Demostrando Que tiene el nivel Suficiente Para poder mantener El temple Y poder sacar adelante Al equipo Pese a las circunstancias Y quiero aclarar algo No jugaron mal La situación es que El equipo de Lil Gun Juega muy bien Domina totalmente El early game Domina el mid game Compacta Toda la distribución Y toda la adquisición Que daño estaba Del daño que generaba Aurora Dense cuenta como Desgastaban de una manera Bastante particular A Steve Y no permitían Que Steve pudiese Dar una buena cobertura Sin embargo El equipo aguanta El equipo reestructura Y el equipo se avienta No hay nervios Eso es muy importante No hay titubeo Y se nota Como el equipo confía En sí mismo Estas son de las cosas Que estoy yo Muy agradecido Que el equipo de Imperio Nos esté demostrando Esta noche Y con esto Yo la verdad Me quedo muy emocionado Pero ahora Det La situación es No debe de quedar Esto así Porque el equipo De Lil Gun Ya sufrió una caída De este tipo Una estompeada Que la levantaron En el segundo encuentro Y los llevó A un comeback Fulminante Completamente de acuerdo Hay que jugar Ya con la mente Mi estimado Fletch Mi estimado Kass Pero también Haciendo alusión A lo que Alcanzas a contar tú Creo que hay Una leve diferencia En lo que pasó ayer En lo que pasó hoy Recordemos que ayer Como tú bien lo decías La estompeada Que le hacía Al equipo de Umbrella Fue determinante Y se lleva Como tal la victoria Pero ojo Que esta partida La tenía el equipo De Lil Gun O sea Como dejas ir Una partida Que tienes a una Joy Tienes bastante resistencia No la alcanzas A determinar Algo que no entendí Fue cuando alcanzaron A dejar el Lord Totalmente libre Por la línea central Y no hay Sincronización Y ahí Fácil defensa Solamente hay que Limpiar por Mid Y por querer Ahora sí Pushear Por una oleada De Super Sbiros En top De un inhibidor Se sobreextiende La Joy Se queda muy golpeado Y a ver No te le puedes meter A dos tiradores Fedeados Minuto 14 Minuto 16 Es bastante peligroso Y por más de que tú Quieras hacer bastante daño Tienes daño Pero se te fean Los dos tiradores Del equipo enemigo Y va a ser bastante difícil Marquiño Protagonista En esta partida Con el Daero Unos highlights Impresionantes Que nos vamos a acordar Por mucho tiempo De este muchacho Jugó Increíblemente bien Con un KDA 928 811 De oro por minuto 81% De participación En las kills Full de daño Solamente dos ítems Por decirlo así De defensa Un poco más De lo que es la inmortalidad El Meteoro Rosa Para tener algo de cobertura Pero de resto Una participación Increíble Bien jugado Me gusta mucho Como tal Como juega Imperio Como está jugando Imperio Esta partida Porque Aunque ya Nos alcanza A seguir mostrando De su De su característica Principal Objetivamente hablando Es muy paciente Y sabe Cómo hacer las cosas Pero otra cosa Que nos demostró El día de hoy Es también Esa tranquilidad Que ya hablaba Lo que es el El manager Que ahora Después de la Liga Lata Y llegar aquí Creo yo Que la confianza Alcanza a aumentar Muchísimo Para el equipo De Latinoamérica Claramente Claramente Mira como Iniciaba el equipo Del Ilgun Que Dios mío Estábamos Yo creo que Un poquito Preocupados Por la situación Ponía tranquilidad En la tierra Del amanecer Marquiño Aquí veamos Otra TF En donde el equipo De Imperio Trataba tal vez De retomar La partida Se le dificultaba Porque el equipo Del Ilgun Venía muy agresivo Aprovechando Las rotaciones De Masha Aprovechando El buen complemento De la Hilda También excelente El Brody Que metía un daño Brutal En manos de Bebex Y obviamente Shaura siempre Con la joy brutal Dios mío señor Intentaba Marquiño Aquí de hacerse La play Pero le sale El contrario Porque Brody Estaba más atento Aquí es donde va Arrancar La composición Para Imperio Y ahí está Marquiño Con ese parpadeo Y el básico Mejorado Con la pasiva Del Die Rod Que recordemos Que mientras más Más la tenga cargada Más daño puede hacer Con penetración Ahí está Otra vez aguantando El equipo de Imperio Brutal Es MVP Obviamente Reconocidísimo Y claramente Merecido Para el jugador Del equipo de Imperio Bien de parte De Steve Aquí dándole el stun A favor del equipo de Imperio Otra pelea rápida Pero estaba Marquiño Atento para finalizar Lord que se quedaba Al equipo de Imperio Mal posicionamiento Para Lil Gun Y no había mucho Que hacer La verdad Buen daño Que ya estaba pegando Aurora No aguantaba nada Masacre Bajo turre Sin ningún tipo De problema Con toda la tranquilidad Se lleva al nexo El equipo de Imperio Que nivel Estoy muy emocionado Estoy agradecido Por poder presenciar Este nivel de juego Que tiene Latinoamérica Y como es que Perú Y Argentina Juntos Evolucionan A esto 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 me impresiona Mucho Muchos dirán Oye pero es que fue Posiblemente un error No El equipo de Imperio Forzó Aseguró Un Lord Y aparte Manejaron perfectamente La intromisión Que hizo el equipo De Lil Gun Pese a que habían estado Perdiendo las TF Cuando llegan a igualdad De condiciones Bien lo decías Cass Se viene el desarrollo De habilidades Steve con un derribo aéreo Conecta perfectamente A dos elementos Del equipo de Lil Gun Haciendo que se desestabilicen Se desestabilicen Al 100% Y buscando Esta apertura Otra cosa A tomar en cuenta El juego Se trata de que caiga el nexo Y el equipo de Imperio Mantuvo el temple Supo defender Supo administrar recursos Supo posicionarse Y eso es lo que Hoy por hoy Les da Esta victoria Frente a un equipazo De buen nivel Que es el equipo de Lil Gun Directamente De Mongolia Parte de las estadísticas Mi estimado Y también Los emblemas Que se han armado Los equipos Así es Así es Fletch Así es Cass Vamos a ver aquí Un poco más De información Técnica Para cada uno De los integrantes De cada uno De los equipos Alcanzando también A ya bullearse El daño Que proporcionaba Como tal El cazador De demonios Importantísimo Para los dos DPS Del equipo De Imperio Fueron claves Para drenar Tanta vida Tantos puntos De vida Que ya tenía El equipo De Lil Gun En lo que es Su Masha Y en lo que es Su Hilda Clave es también El tema Del corta curación Por parte del Daero Con la barda del mar También teníamos También teníamos Aladid Que aunque no se alcanzó A hacer como tal El dominio de hielo Pero si alcanzó A proponer Algo más De resistencia Evitar también Como tal Ese daño físico Que le preocupaba Más que todo De lo que era El Brody Y también En esta ocasión Si es que De la macha Te llegaba Y te alcanzaba A conectar Un buen daño Explosivo Pero se encargaba Más que todo Del corta curación Lo que era Marquino Como el frontlane Del equipo Lo hizo bastante bien Tenemos también Al jugador Mejor Con 811 de oro Por minuto Y tenemos también Al Marquino Que con bastante daño Alcanza también A llevarse el MVP Cuéntame Discúlpame Y es que por aquí Ya tenemos Una conexión directa Con el CEO De Imperio Por acá No sé si nos escuchas Pierri Y puedas poner la cámara Para hacer una pequeña Entrevista Para los chicos De Imperio Pero si será rey Porque yo